Hola a todos, hoy vamos a ver cómo solicitar el certificado de delitos sexuales de manera rápida y sencilla. Lo primero que deberemos hacer es entrar en el enlace que os dejamos en la descripción del vídeo. Una vez dentro, deberemos bajar hasta donde dice solicitud de certificado de delito de naturaleza sexual para personas físicas y pinchamos en tramitación online con clave. Una vez dentro, pinchamos donde pone el certificado electrónico y le damos a acceder. Seleccionamos nuestro certificado digital y pinchamos en aceptar. Una vez dentro, bajamos hacia abajo de la pantalla y pinchamos en acepto la consulta y verificación de los datos de identidad y en donde pone he leído la información sobre el tratamiento de datos de carácter personal. Pinchamos en siguiente. Una vez dentro, deberemos bajar hacia abajo y nos aparecerán nuestros datos personales. Deberemos introducir un teléfono móvil siempre que empiece por más 34 si estamos en España y nuestro teléfono. Y también deberemos introducir un correo electrónico. Es opcional, pero recomiendo que se introduzca. Una vez rellenados estos dos datos, bajamos hacia abajo y ponemos la finalidad del certificado. Solo deja elegir trabajo y o contacto habitual con menores. Pinchamos y damos en siguiente. Una vez cargue la pantalla, bajamos hacia abajo y confirmamos. Una vez confirmado, bajamos hacia abajo y descargamos nuestro certificado. Y esto sería todo. Si te ha servido el vídeo, recuerda darle un me gusta y suscribiros al canal para más vídeos como este. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Adiós!